En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas en España, la última hoy mismo, en Tenerife, 1028, desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003. Esas 52 mujeres han muerto a manos de sus parejas o de excompañeros sentimentales. Esas 52 mujeres han dejado al menos 43 niños huérfanos. Pensaba que la quería, pero no nací y por fin vio la realidad fría. A día de hoy hay registrados más de 5.000 menores en situación de vulnerabilidad al respecto, 1.228 en casos de riesgo alto y 324 de riesgo extremo. De las 52 mujeres asesinadas, un total de 40 no había presentado denuncia. Las víctimas de violencia de género tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar a su agresor o en pedir ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos. Pero por suerte no era como se pensaba, al ayudar a levantarse preguntó... ...